en la comandana por mi parte super bien bienvenidos a un nuevo vídeo bueno en el vídeo de hoy no estoy solo estoy con estamos con la remera argentina aunque bueno ya queda afuera pero ya está me parece que ya todo lo dije en el vídeo anterior en el blog pero bueno yo quería que a messi se le dé una que machelano que a los más veteranos se le dé ya perdimos que machelano o messi se lleve la copa obviamente ya perdimos seleccionar enseguida ahora no llegamos mucho para mí fue como ya lo dije un desastre san paoli pero bueno no importa en el vídeo vamos a empezarlo porque venimos con otro clima porque argentina ya quedó afuera pero el mundial todavía no terminó y les traigo esta sección que fue la que hizo subir a este canal al nivel de suscriptores que está ahora que es abriendo antes de empezarlo vamos a hacer la miniatura vos agarraste tres y yo te digo miniatura en 3 2 1 perfecto ahí que va la miniatura bueno igual en el vídeo no vamos a abrir los 6 vamos a guardar otro vídeo porque si no se me ha salido larguísimo vamos a abrir 3 la mitad 2 yo y 1 yo voy a ser bueno va a empezar a viendo bautista silvester bautistimbe que es el que ah no para no leo saludo antes de arrancar con este vídeo voy a mandar los saludos que les prometí para la gente que emisión instagram y comentó esta foto a la que de en el vídeo a los que primero comentó y los saludos son para bye guión bajo flash 10 alan navarro ok y para chino garrigaglione 11 bueno van a aparecer sus instagram por acá gracias por el apoyo y recordar que si querés un saludo en el último vídeo lo único en el próximo vídeo lo único que deben hacer es ir a seguirme en mi instagram que te aparece para la pantalla y comentar las fotos que también está apareciendo por la pantalla así que bueno ahora sí vamos a seguir con este vídeo Mostrar a cámara Porque la otra vez un par de que como no mostrar a la cámara el vídeo de ver si fue falso Yo primero voy a ver Yo primero voy a ver El primero voy a ver Porque si me toca repetir a Messi No, me toca repetir a Messi A la mentira Que se lo cree A ver voy a leer el nombre Uy hay una argentina No lo mire Icardi Que no fue al mundial Argentina ya quedó fuera Pero bueno Pero bueno Mauro Icardi Nos tocó Para mi lo No, vamos a leer el primero A ver San Pablo un desastre Este es Yo lo voy a leer Bouria Jafourri De la selección de Irán De la selección de Irán De la selección de Irán Le voy a dar tiempo para leer un poquito A ver Hay que ser ese Vale Paule no porque si no se va a hacer larguísimo Dale Dale ¿Qué más? A ver Muy bien Mich Ale Un Anya Michele Umaña Muy bien Ese es Ya lo tengo repetidísimo Es de Costa Rica ¿Qué más tocó? Primero lo van a ver Y ahora dice Arri 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 Aron Arri Skull Skull Azon Me acuerdo que así Estábamos en el Primero vídeo de Figuritas ¿Y acá? Que fue hace 3 meses Que es lo que nos llevó a tener la cantidad De esos grupos que tengo ahora Ahí está la leyenda de Francia De 1998 Y bueno Y en el primer vídeo Ahora voy yo En el primer vídeo de Figuritas Bautista no sabía leer Y ahora sabe leer Así que es Un paso Porque Yo aprendí a leer Porque la señorita De la escuela nos dijo Que no hagamos el rubito de las letras Para escribir Pero ¿O no que gustas el rubito de las letras Para leer también? Sí, obvio Bueno Vamos con el primer Paquetito mío A ver qué nos Qué sale A ver qué nos toca Nos tocó Kroski De Polonia Repetidísimo hermano Nos tocó Pepe de vuelta Con el vídeo pasado De Figuritas Pepe Pepe Shakiri Un buen jugador Yo lo voy a cambiar Lo lo repetí Shakiri Que para mí Se ilusió más En el mundial 2014 Nos tocó Copper Y nos tocó Shinsu De Corea De Corea Del Norte Corea De Corea De Corea De Corea No sé Andamos con tu último Paquete de El A ver A ver Ella Tuti Ella Nacho A ver Selección Repetidísimo Bélgica 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 La selección de Bélgica Repetidísima Esta se llama Esta se llama Opa No, no No, no Otra Se llama Jason Pontus Hans Van Zoros Nos tocó Yuliano También De Brasil Este Nueva Y que tocó Cristian Ramos ¿Todo nuestra figurita? Acá Cristian Ramos Y ahí son colores Parece Brian Sarmiento este Re 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 Repetido ¿O no? Si Parece Brian Sarmiento este Y bueno gente Hasta acá llegaron El video de hoy Los sobres Que abrimos Ya igual No los abro con Con el Con entusiasmo de antes Pero bueno No importa Quiero llenar el álbum Antes de la final Y puede ser posible Nos faltan Ahora Me parece que nos faltan Menos de 200 figuritas Así que Vamos por completarlo No te olvides Que si te gustó Le podés dar Me gusta Y suscribirte al canal Y obviamente Activar la campanita Para que YouTube Te llegue la notificación De cuando yo suba video Y no perderte ninguno De los videos Seguime mis dos redes sociales Que te van a aparecer A los costados de la pantalla Y las redes sociales De Bauti En su cara Así que bueno En tu cara Así que bueno Anda Y seguimos Y seguinos Para bueno Para apoyarnos más Y bueno Y como digo siempre En cada video Sin nada más que decir Hasta el próximo video Bye